Hola que tal, yo soy Pato y en este caso te voy a mandar los saludos de Facebook Vamos a empezar con el video Un saludo para Adriana Teniente, hola Un saludo para Javier Martínez Sánchez, hola Un saludo para una tal Flor Zúñiga, hola Flor Un saludo muy especial para mi hermana, Chofi Piedra Un saludo también para Yasmín Rodríguez, hola Un saludo para Daniela López, hola Un saludo para Yarili Hernández, hernández Un saludo para Montse Ríos, hola Un saludo para María Carmen Hernández, hernández, hola Un saludo para Paola Zambrano Martínez, hola Un saludo para Dave Derry, hola Un saludo para Jackie Carrizales, hola Un saludo para Laura Quirono, hola Un saludo para Kari Márquez, hola Un saludo para Viriadana Vásquez, hola Un saludo para Lupita Camacho, hola Un saludo muy especial para una gran amiga, Jimena García Garrido Hola Jimena, ¿cómo estás? Un saludo para Sorre Arturo Colugna, hola Un saludo para Lalo Navarro Mantilla, hola Un saludo para Eli Rodríguez, hola güera Un saludo para Axel Martínez, hola Un saludo para Juan Carlos, hola papá Un saludo para Jocelyn Díaz, ¿qué onda? Un saludo para Airena Vá, ¿qué onda? Un saludo para Daniela García, hola Un saludo para Adris Guez, algo así, hola Un saludo para Jennifer Piedra, hola, ¿cómo estás? Un saludo para Abigail Blanco, ¿qué onda? Un saludo para una gran amiga, Yadida Herrera, ¿qué onda? Un saludo muy especial para José Ignacio Hernández, hola Un saludo para Eric Hernández Hernández, ¿qué onda? Un saludo también para Carlita Piedra, hola Un saludo para Kare Mandolado, ¿qué onda? Un saludo para Alejandra Yongobi, hola Un saludo para Daina Jiménez, ¿qué onda? Para Fátima Hernández Hernández, ¿qué onda? Para Josephine Marlene, te quiero mucho amiga Para Evelyn Picón, hola Para Lizeth Martínez, hola Un saludo para Normis Guerra, hola Un saludo para Ana Pau González, hola Un saludo para Zaira Aide Coluna Ortega, hola Un saludo muy, pero muy especial para una gran amiga Yidia Nortega Silva, hola, te extraño Un saludo para Nainis SZ Un saludo para Fernis Piedrita, hola Un saludo muy especial para Fergie González, hola Un saludo para Marcos Antonio Esquivel Ventura, ¿qué onda? Un saludo para Gaby Alonso, hola Un saludo muy especial para mi tía Lilia Hernández Un saludo muy especial para Ivette de la Garza, ¿qué onda? Un saludo para Diana Carmona Bueno, esos fueron todos los saludos de Facebook Si quieres que te mande un saludo a ti Recuerda que acá abajo te voy a mandar, te voy a dejar mis redes sociales Ya sea Facebook, Twitter, Vine, Instagram y creo que ya Así que no olvides darle like a este video Suscríbete en la parte de acá abajo Y deja tu comentario O si quieres que te mande un saludo Pues deja tu comentario acá abajo y pues te lo mando Espero que te haya gustado este video Bye